hola hola y cómo están buenas noches buenas noches chicos cómo están ya no es tu último en vivo de estas olimpiadas qué triste pero qué bonitas dos semanas de muchísima actividad muchísimas emociones y haberlas compartido con todos ustedes chiquillos y chiquillas hola jenisa hola emilce hola a todos victor y pique qué risas hemos tenido con nuestro que yo víctor serrano sí bárbaro bárbaro comentarios on point siempre del buen big sí siempre qué tal quién se levantó temprano hoy a ver la final de parejas la categoría que este yo creo que junto con la danza es la que tiene comité olímpico ruso oficial hola comité olímpico ruso muchas caramba se le fue el oro se le fue el oro ni modo así es esto así es así es ay mira tenemos varios aquí que se despertaron mueres de sueño viejo y nos levantamos nos levantamos temprano y ahora aquí estamos aguantando jessica me encantó la final dice anna isabel fue chiripa dice por acá nash va me canto que en la ceremonia de parejas al vino al fin hubo abrazos entre competidores sí pues ya ya sin miedo sin miedo al cobit chío aquí está y le seguiste en el trabajo mira ay qué cosas qué cosas y yo también último día de olis carlitos y no si ustedes tienen sueño imagínense nosotras sí yo también disfruté la final la verdad que yo creo que fue nacional bien bonita bien bonita se agarró muy bien la lo que viene siendo las competiciones de patinaje artístico en los juegos olímpicos si no ya nos toca dormir ay sí bueno dos dos porque todavía hay que sacar videitos de las olimpiadas ay mira pero ya con más calma picando pacientes ay gracias que bella pues empecemos te parece anita he visto algunos comentarios de algunos que bueno están un poco molestos porque ganaron los chinos y no ganaron los rusos estamos hablando de una diferencia me parece de punto 63 y sin mal no no me equivoco si punto 63 fue la diferencia y que marcó el oro y la plata y bueno muchos han estado preguntando pues qué fue lo que hizo que los chinos terminarán ganando sobre los rusos y fue un poco de todo ciertamente el programa de los chinos estamos hablando tenía un valor base menor a al de los los rusos hablando que los chinos tenían un programa con valor de 56.70 frente al valor de de programa de los rusos de 57.80 y al final realmente la técnica fue lo que lo definió si nos fijamos punto 61 fue justamente punto 61 78.61 es lo que se le da en técnica a los chinos mientras que a los rusos 78.01 pero realmente la pareja que ganó en la parte de la técnica fue el bronce que fue michina y galia moff que terminaron con 79.71 y quienes tenían el programa técnico más complicado porque yo los estaba leyendo en el grupo que decían es que fue la técnica porque tenían el programa más complicado no el programa más complicado sigue siendo el de michina y galia moff técnicamente en valor de base y realmente aquí lo que se definió realmente fueron en pequeñas pequeñas cositas no quisieron un ligeramente mejor en los chinos pero yo creo que el oro es merecidísimo independientemente del error que hubo en el planeado triple salco que lo rebajaron a doble salco realmente yo creo que para mí no hay duda y realmente yo vi a la gran mayoría de los rusos expertos que comentaban creo que la única por ahí que yo leí hizo un comentario que en el caso fue tatiana nazca que dijo que que se hubiesen patinado en en otro país de seguro que hubiesen ganado los rusos y dije yo bueno pero igual si los rusos hubieran patinado en rusia lo más seguro es que se hubiese inclinado ligeramente la la balanza hacia los rusos esto es algo que aplica en cualquier parte pero realmente aquí no siento que se haya inclinado la balanza hacia los chinos por estar en china porque realmente hay que ver la calidad de los elementos que hizo la pareja china más allá de del pequeñito error en el en el doble salco no entonces realmente fueron pequeñas cositas como lo decía ricardo la barrieta en en la transmisión cosas pequeñas detalles que al final es lo que va a definir quién se queda con el oro no entonces realmente yo creo que para mí no no hay duda no sé qué pienses tú bonita yo creo que fue muy merecido digo más allá de que de que los chinos eran mis consentidos yendo a este hacia esta final la verdad es que las diferencias fueron mínimas fueron mínimas lo vimos desde el programa corto y hoy con el programa libre las diferencias fueron muy poquitas todas las parejas tuvieron pequeños detalles nadie tuvo ningún error tremendo todos tuvieron un al menos un detalle pequeño y y la realidad es que yo creo que que ganó quien tenía que ganar los demás estuvieron muy cerca o sea fue una final cerradísima estuvo bárbaro estoy sorprendida de tarasova y morozov como han mejorado les hizo muy bien ese cambio de entrenador hace un par de años increíble porque además pues casi han trabajado con ellos casi pura pandemia entonces todavía este más mérito para ellos y y nada yo creo que los vi bastante bien los vi bastante bien a los chinos iban muy decididos o sea si bien ellos no son mucho de hacer caras y así como expresiones tipo michina y galeamo definitivamente que iban como metidos asertivos o sea al final la acuérdense que la la parte de la interpretación de la música y los componentes no califican que uno lo haga todo exactamente igual que los demás cada quien puede tener su estilo y aún así puede ser que esté interpretando muy bien la música o que tenga muy buenas habilidades de patinaje cada quien de eso se trata el sistema de de jueceo de la unión internacional de patinaje que cada quien logre exprimirle el jugo a todas las cosas que puede hacer bien este comentario que dice nemix vera no pueden comparar la velocidad de los chinos su técnica y los componentes que están sobre michina y galeamo un comentario muy acertado en efecto yo se los vengo diciendo básicamente desde inicio de temporada la velocidad que tiene la pareja china no la tiene ninguna pareja rusa ninguna realmente hay muchísima velocidad en la pareja china igual como comentas ana la parte de la interpretación siempre se los he dicho es bastante subjetiva no lo mejor a mí lo que me llega no le llega anita o no les llegó ustedes pero no define solamente la interpretación los componentes del programa recordemos que no solamente la parte interpretativa y si bien yo la verdad de las cuatro parejas ninguna me hizo así que me erizar así la piel con sus interpretaciones la verdad nadie hizo un momento como el de esta a leona y bruno hace cuatro años ese fue un momento mágico si no sentí esa magia realmente con ninguna de las parejas pero sí puedo decir que se nota chicos por ejemplo lo que decía alguien es que michina y galeamo se merecían como mínimo la plata en la parte de los componentes del programa sobre todo en lo que es parejas y danza es muy importante el tiempo que llevas con la pareja entre más años realmente se pulen mejor los componentes del programa y hay una mejor conexión entre ambos entonces realmente estamos hablando por ejemplo boikov y korlovsky y michina y galia moff o sea tienen muy poquito tiempo dentro del nivel senior o sea son parejas realmente nuevecitas y me explico frente a una otra suvi morosov y a una sui han que ya tienen muchísimos años dentro del circuito que los jueces los conocen y ahí los componentes del programa por eso están por encima de estas parejas entonces yo creo desde mi punto de vista que lo mejor que le pudo haber pasado a michina y aliamov es no haber ganado el oro porque porque vamos a disfrutar otro ciclo olímpico más porque van a madurar más como pareja porque si bien tienes la técnica yo al menos sana no sé tú yo en esta competición no sentí realmente que se metieron mucho en el papel estaban muy preocupados por sacar todo lo técnico incluso como dice ana hubo detallitos hubo detallitos en algunos de los aterrizajes que no estuvieron tan finos como en otras ocasiones entonces yo siento la verdad que no fue una presentación para ser campeones olímpicos todavía les falta son muy buenos hicieron dos muy buenos programas pero aquí realmente al final siento que lo definió en parte los componentes del programa y la calidad también con la que lo presentaste estamos hablando por ejemplo el mejor triple twist del circuito lo tiene traje morosope ante un grado de ejecución de tres puntos los chinos arriesgaron con un cuádruple twist entonces estamos hablando realmente de dos parejas que si estuvieron por encima de los actuales campeones mundiales por cierto que los chinos se convirtieron en la primera pareja en lograr el super slam si lo viste ana si de hecho te mandé una fotito el super slam como yuna kim como yusuru janyu teza y scott si son la primera pareja vince la primera pareja en lograrlo pero si ya sé por qué es porque es la primera pareja déjenme les digo porque ellos justamente rompieron la maldición de gordieva y grinko gordieva y grinko no pueden tener un super slam porque entonces no existía la serie del gran prix ni la final del gran prix por eso ellos no podrían tener un super slam tal cual pero son la única pareja junto con gordieva y grinko que lograron ser campeones mundiales junior después campeones mundiales senior y convertirse en campeones mundiales aparte de lo que viene siendo buen día soy con han ser campeones de los cuatro continentes y ser campeones de la final del gran prix eso es lo que les otorga el super slam y también campeones de el junior gran prix el bronce es el inicio de un gran ciclo olímpico si yo también lo pienso si la otra la otra pareja china también estuvo preciosa qué bonito programa y qué emoción le pusieron y fíjate que me gustó más a mí la interpretación de la segunda pareja china pero también siento que no vimos de las mejores interpretaciones en el top 3 porque estaban muy concentrados en hacer fallos a miura y kihara también estuvieron muy bien los japoneses excelente creo que aquí pudimos ver básicamente quiénes van a ser los herederos de de parejas ahora que puede ser que no sé si lo han anunciado pero tengo entendido que básicamente se quedaron otro ciclo olímpico para intentar ir por el oro su hija y no sé tarazaba y morozov pero digamos que si estas parejas se van retirando ahí también están la siguiente generación de parejas fíjate que yo vi un comentario de vladimir morozov que dió a entender que iban a continuar con su carrera también pues poikov y kolovsky también dieron a entender que van a continuar entonces se ve se ve muy interesante realmente con la pareja japonesa que yo le veo muchísimo futuro para el siguiente ciclo olímpico las parejas rusas siguen dominando hay un montón de parejas realmente que vienen muy fuertes entonces va a estar muy muy interesante lo que a mí me preocupa china nada más porque me preocupa un poco porque quiero también competencia por parte de los chinos esta pareja en sí la que quedó en la quinta posición ya tienen muchísimos años realmente tratando de impulsarlos y el problema es que no tienen saltos lado a lado ese es el problema ese triple salco no sale y no sale y no más que no sale tienen muchísimos problemas con ese elemento dice rusia tiene muchas parejas tienen también a denis kodikine sí también a don denis yo siento de esa pareja de de daria pavirchenko y denis kodikine que necesitan cambio de entrenador porque todavía se ven muy junior se ven demasiado juniors de esa pareja entonces necesitan hacer el salto realmente de verse pareja señor el problema es que sus entrenadores son muy buenos en el nivel junior pero no para el nivel señor a de panfilova este a mí me encanta esa pareja panfilova pero hay que ser miren yo siempre se lo digo hay que ser bien efectivo chicos panfilova anastos panfilova no tiene tripleza lado a lado entonces yo no les veo mucho futuro que se vayan con tranco pero si trancof nada más estaba entrenando a taras evi morosov como un favor el mismo ha dicho que no se ve como entrenador de parejas y que lamentable porque la verdad que me parece un muy buen elemento ve este comentario edith tiene las mejor los mejores consejos ella lleva mucho tiempo de seguir esta disciplina gracias déjame te digo algo o sea te estoy empezando a querer de nuevo bueno nunca te he dejado de querer pero te estoy empezando a querer como entrenador como entrenador o sea que me tiene sorprendida con tus comentarios en serio tus entrevistas han estado mira tan centrado súper centrado mi fluy de todas maneras te acepto la cabaña las cabañas siguen al tres por dos de casualidad no más ahí preguntando estoy siguiendo tus consejos que si vimos a la gran señora ignorando de teri yo sí lo vi yo sí lo vi o sea se fue directamente a agradecerle a tranco o sea a agradecerle perdón a felicitar a tranco me quedé yo wow no tiene eso señor productor por aquí sería interesante ponerlo porque wow mis respetos para tamara sabes que de lo que sí me siento triste es que no haya logrado una de las parejas de tamara este ganar el oro porque yo creo que tal vez en las últimas olimpiadas que íbamos a ver a tamara próximamente en mi academia pues no creo no tienes parejas en tu academia ya vas a a quién te vas a llevar dime platícame a poco ya los ya ya les estás echando el ojo no te hagas no te hagas ya les echaste el ojo dicen que si hay abrazo a teri si posiblemente la abrazó pero el punto al que yo quiero llegar chicos es que el agradecimiento principal primero se va con tarazo y moroso y después hacia tranco que considero hay que decirlo el verdadero entrenador de estos dos ha sido tranco y si ustedes se fijan junto a tranco estaba para ver es luciarenco si mal no me equivoco si sea es su apellido que fue el que estuvo apoyando a eter y realmente tal vez eter y yo siento que lo que pudo haber hecho no sé es la idea final de cómo quería los programas pero realmente aportar mucho a la técnica o sea yo no vi realmente que eter y aportará algo esta pareja la pareja seguía realmente con las mismas líneas la misma afineza la misma técnica los mismos componentes tal vez puede darle el equilibrio que necesitaban o la seguridad que necesitaban como para por fin hacer lo que tanto saben hacer dice es que es un honor que te reconozca alguien como tamara y eso estuvo hermoso ese fue mi momento favorito también como lloraron los tres tengo miedo a edithiana con los muchísimos cambios que se van a venir en damas y se creen que te dictó nuestra pareja para el próximo ciclo olímpico que pareja sería yo creo la verdad que tomo estos dos como algo especiales yo no la veo realmente haciendo este patinaje pareja no sé qué piensas tú bueno no la verdad no creo que fue como una excepción habrá que ver si ya cambió pero después yo les voy a ser honesta sé que este no es mucho tema de pero a ver permítanme tantito no tiene nada que ver pero este yo cuando vi que denis se casó con bettina popoa la verdad es que dije yo yo no creo que ese matrimonio vaya a durar acá pensamiento mío y mire no duro nada que ver con el tema y poros este como se llama pura gente que lee el futuro dice tal vez tomó a una pareja para tener monopolio en las olimpiadas yo pienso que sí no lo sé pero yo es que eteri no se metió mucho realmente en la parte de entrenar a tarazo y moroso o sea realmente ella no descuidó lo que le da de comer básicamente que es el patinaje de damas aparte con qué tiempo con su ejército de niñas estaba muy complicado dice yo creo que va a tener especialistas técnicos y solo ella como manager de parejas posiblemente posiblemente no no lo sé yo realmente no la veo realmente queriendo continuar con pareja yo yo no la vi muy entusiasmada con esa categoría el frijenco cuando vas a entrenar a verónica chelina pues yo creo la verdad que este como les digo chicos que entiendo que lo mejor un favorito de ustedes pues no haya ganado y que se sientan como que molestos pero la verdad es que el oro era de los chinos y los rusos fueron justos ganadores de la plata y el bronce se viene realmente un ciclo olímpico muy competitivo donde yo realmente sigo viendo a las parejas rusas dominando pero va a ser muy interesante que pueda hacer la pareja japonesa que puede hacer la pareja china pero la verdad es que yo veo realmente que veo que se va a poner muy interesante esta categoría conforme avance el nuevo ciclo olímpico porque ya empieza el nuevo ciclo olímpico chicos que fuerte en mis manos yo siento que tamar hubiese hecho muchísimo por estos 12 pero creo que el hecho de tenerse que mudar a san peter dur fue algo que los detuvo para el fin entró en el chat feliz porque camila ya está en su casa sería muy contenta si lo comentamos justamente hoy en la transmisión yo veo a una camila como que ya más relajada como que ya por fin en casa por fin se terminó toda esta situación y la veo más más relajada más feliz es bonito que coleada llegue a trocito crees que el bonito el bonito de peleada que tiene 27 años no me parece 26 27 por ahí anda yo la veo complicada yo lo quiero mucho pero no lo creo y él dijo que sí que si pretende continuar con su carrera eso es bueno pero no pregunta vi quiénes se irán a retirar yo con el dolor de mi corazón creo que se va a retirar me y tanche para para que si cerón me parece que se retiran ya confirmaron este me está no ha confirmado pero por lo que dijo una entrevista que dio rafael donde me están es su meta era ganar los juegos olímpicos realmente yo creo que también se nos va no 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 eso nunca lo verán sus ojos no necesitan no me pregunto si se irá a retirar yo más uno tú qué crees no lo sé yo lo veo con ganas de más a ese choma yo también yo también a choma le veo cuando con deseos no sé quién no sé quién yo pienso que las dos parejas de danza de eeuu también se retiran me parece joven y donahue si también las parejas de danza españolas también se retiran y también se retiran jason brown también no jason brown yo creo que sí no yo solo anda diciendo que quiere llegar a a los siguientes juegos olímpicos hay madre para yo más y anda yo quiero ver a ilia malin y espero que si me lo manden a los mundiales yo quiero ver a ese chamaco en serio que qué talento es ilia malin y qué piensas tú de ilia malin ay me sorprendió me sorprendió la verdad no no estaba no estaba siguiendo mucho la temporada y entonces no no lo ubicaba mucho pero me sorprendió muchísimo pobrecito yo creo que de todos fue físicamente de los que les tocó la peor frieguita porque pues tuvo que aventarse el evento por equipos completo y luego el evento individual completo con apenas un día de descanso entonces pobrecito llegó fumigado y aún así hizo el mejor papel que pudo sí 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 estamos de acuerdo por cierto oye me sorprendió que va a estar vincent show en la gala se le permitieron regresar sí porque ya había cumplido su cuarentena y yo siento que como que dijeron bueno pues como de premio de consolación y porque chino no porque es de ascendencia china por ciento fíjate que me quedé este pensando está ahorita en la mañana cuando vi justamente para participar vincent show en la gala dije yo imagínate que si le quiten el el oro a la pareja por acá que ya se está transmitiendo la gala ya que le van a hacer que le van a hacer a las 10 no sé según yo sí pero de hecho no veo nada en marca claro irá a ser que no la van a transmitir por ahí chicas sí lo van a transmitir sí sí está como final está como final de patinaje artístico pero pero entonces todavía no empieza verdad no todavía empieza no asusten nos asusten chicos qué les pasa no no lo están diciendo oigan chicos este lo siento este les decía que si le quitan el oro a rusia vincent show terminaría siendo campeón olímpico o sea con todo y que el pobre lloraba porque no pudo participar imagínense terminaría siendo campeón olímpico por cierto si viste que los patinadores estadounidenses le metieron ahora sí que una demanda y el coi porque querían que hoy los premiaran en la ceremonia de clausura y pues el cast les dijo nanais 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 les dijo que no si los entiendo mira estaban dando declaraciones estaban realmente muy molestos y es entendible mira todos los patinadores quieren una foto con su medalla una foto del recuerdo o sea que les entreguen una medalla independientemente siga haciendo plata o suba a oro meses después no es lo mismo es más que te llegue a tu casa y pues no ya no es lo mismo realmente sí ya ni siquiera está todo el equipo junto exacto entonces esa parte sí la entiendo por parte de los estadounidenses porque si es como que pues de qué sirve que 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 incluso les llegaron a dar oro o sea eso eso no era lo que en sí ellos querían la foto el recuerdo la anécdota la convivencia y si me pareció este muy pues muy lamentable pero pues era lo que iba a pasar dices algo es una yo creo que es un tema muy cultural gringo que bueno al final si dicen así de que bueno yo no tuve nada que ver en esto no o sea no es mi equipo no 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 pasó con con ni con nuestro equipo ni con el de japón o sea totalmente comprensible totalmente comprensible este pero bueno ya vimos que de repente el el COI y el CAS y todos todos ellos tienen otras opiniones sí incluso ahí está en pantalla que marca claro lo va lo va a transmitir como lo están viendo así que empieza dentro de cincuenta y cinco minutos o veintitrés no veintitrés minutos veintitrés minutos veintitrés minutos empieza así que los chiquillos ya saben por por switch vamos a estar así que le dejé el link en la página del mundo de patinaje para invitarlos para compartir juntos pues mira no interviene Rusia para qué va a intervenir Jocelyn en esta pregunta que haces para qué va a intervenir Rusia pues si pues ya con todo el escándalo para qué los japoneses son muy respetuosos entonces los que le hicieron ahora sí que de emoción fueron los estadounidenses acá Emilia dice si no se hace la prueba B de Cami van a entregar la medalla no y es que independientemente revisen la prueba B o no este es un proceso largo largo para que se decida si van a van a respetar la medalla de Europa de Rusia o se la van a quitar que aparte por lo que nos habías contado ni siquiera han solicitado que se abra la muestra B no no pues la la doctora la doctora perdón la abogada de de Camila bueno sí de la rosada este dijo que no le iban a solicitar porque era un noventa y cinco por ciento que iba a salir este el mismo resultado pero ella de entender que era porque el laboratorio va a hacer todo lo posible para que coincida para que no pierdan bueno ya sabes el litigio abogados al fin y el cabo así son pero me imagino que si la van a abrir aunque no es necesario porque yo ya lo chequé y dicen que no es necesario que se abra esa muestra B para confirmar un un dopaje entonces depende así que cómo van a estar moviendo las piezas tanto la rosada como como la ama pero esto va para largo chicos por eso la verdad es que yo no creo que Camila vaya a la vayamos a ver en mundiales y tal vez ni siquiera en el inicio de la temporada posolímpica porque esto puede llevar meses sinceramente cuánto puede durar meses meses o sea a veces te puede durar seis diez un diez meses doce meses o sea va para largo el proceso obviamente que van a intentar que no esté a tan largo para definirlo de las medallas este pero sí creo que por lo menos por lo menos unos tres meses Camila ya aprobó pero Camila no tiene que aprobar querida Camila no tiene que ver ahí Camila no tiene que decir quiero que abran la muestra B eso no no ella no tiene poder de decisión en eso eso ya es si la rosada lo quiere se lo quiere pedir al laboratorio este o si la ama también se lo quiere pedir al laboratorio pero este como les digo yo en las investigaciones que hice no no se requiere abrir la la muestra B no es necesario dice escuché que según el reglamento deberían de ser dos o más del equipo que deberían haber salido positivo para quitarle la medalla por equipo no con uno tienes con uno es suficiente además pues Camila fue la que les dio fue la única que les dio diez puntos en los dos eventos también eso o sea si la quitas básicamente Rusia baja cuarto lugar quitas o sea veinte puntos terminaré con cincuenta y cuatro no le quitas esos veinte puntos dice tengo una duda edita el fbi realmente puede intervenir o bien qué agencia es la que puede intervenir penalmente no es no sé dónde sacan lo del fbi o sea en este caso la usada comentó que es la agencia antiropaje estadounidense que como tienen la ley rochenko por este escándalo de 2014 pueden ahora sí que a los que salgan responsables acusarlos penalmente y llevarlos a la cárcel en eeuu pero obviamente para esto estás hablando que necesitarías este que Rusia te entregara el culpable y eso pues no va a pasar si me explico pueden hacer una investigación ellos y puede haber un juicio sin que esté presente la persona y decir si te paras aquí te vamos a meter a la cárcel no este pero también eso es llevaría muchísimo tiempo por acá dice jocelyn que si que ya hemos dicho que camino tiene la culpa por por ser menor de edad entonces si le darían la medalla no porque al final es un caso de dopaje que es injusto para los demás este deportistas o sea ella ella no va a ser juzgada lo mejor lo mucho que puede pasar como se los he dicho anteriormente si así debe de haber este una sanción pero es una sanción muy corta entonces puede ser que sea una sanción de un mes o tal vez de dos meses a lo mucho que digan desde el 25 de diciembre al 25 de enero no depende mucho créanme si existe la posibilidad como se los dije la vez pasada existe la posibilidad de que se pudiera quedar con la medalla si dependiendo ahora sí que si por ejemplo la ama y la rusa están de acuerdo en darle un mes de castigo o de penalización a camila que sería por ejemplo el 25 de diciembre al 25 de enero se le tendría que quitar el campeonato nacional y el campeonato europeo quitarle todos los récords que tuvo y este ahora sí que decir este fue el responsable de del doping y entonces si se podría quedar con con la medalla de oro rusia y camila porque ya ya hubiese cumplido su sentencia no este pero la verdad es que lo veo complicado así es digamos ese sería el panorama más favores favorecido o positivo pero lo veo complicado chicos a ver por acá dice coraima link que ella salió limpia en juegos olímpicos ya les explicamos esto pero bueno lo volvemos a repetir no hay ninguna droga que le puedas dar a un patinador que lo haga patinar mejor ni saltar mejor ni tener la flexibilidad etcétera para lo que se usan es para los entrenamientos y tendría una ventaja ilegal de cualquier manera aunque haya salido limpia en juegos olímpicos si es que eso no tiene nada que ver coraima aunque ella haya salido limpia en juegos olímpicos el hecho es que hay un doping positivo y por el cual ella no ha recibido una sanción entonces si requiere una sanción pero mínima si me explico porque es menor de edad sanción estamos hablando de que no participe por puede ser un mes dos meses o tres meses a lo mucho y es realmente un castigo para ella este eres culpable no simple sencillamente por el hecho de que bueno se utilizó digámoslo así una droga para favorecer a ella en el entrenamiento no entonces la verdad es que yo lo veo muy complicado chicos o sea porque de que miren de que la ama y la hizo le van a retirar posiblemente el campeonato europeo es muy seguro que se lo vayan a quitar no porque ella tenga la culpa se los hemos dicho ella no tiene la culpa ella es víctima en en esto víctima de un mal manejo víctima este ahora sí que del sistema de las circunstancias es lamentable pero eso es lo que pasa qué pasaría si el doping haya sido por orden de estado pues es que vuelvo a lo mismo aunque haya sido por orden del estado o sea tienes que tener un responsable y se va se va a castigar o sea si me explico aunque ella no sea responsable pues al fin y al cabo se utilizó una droga como bien dijo anita para darle algún tipo de beneficio o sea que no se utiliza no utiliza un atleta normalmente en un atleta limpio habrá sanción para el laboratorio que tardó 45 días no porque mira ya lo dijo la ama el laboratorio tardó en dar ese resultado porque la rosada no le mandó la muestra recuerden el laboratorio nos lleva no le lleve la muestra y te hagan de cuenta esta es la muestra y no dice camila valieva rusia tiene un numerito tiene un numerito este que solamente la rosada sabe a qué atleta pertenece pero no le mandó decir que era prioritario si mandan las muestras de las 20 patinadoras que participaron en los nacionales rusos pero obviamente la que queda en el lugar 10 en el 15 no es prioridad para la rosada saber si se ha ido paje porque no va a competiciones internacionales pero las que sirven a competiciones internacionales es obligación de ellos decir prioritario y esa muestra no la marcaron como prioritario no se marcó como prioritario entonces el laboratorio pues no inició rápido el análisis además de que como ya se ha dicho pues pasaron por un brote de omicron durante justamente el mes de enero no sé qué más preguntas se habían dicho porque no es deporte olímpico porque no tiene las suficientes de cuenta que le tarda fíjate es como la danza tardó mucho tiempo en entrar como deporte olímpico porque no era lo suficientemente famoso y es el patinaje sincronizado no es lo suficientemente famoso o atractivo para poder entrar tiene que cada deporte para que sea olímpico tiene que tener como que un cierto número de gente que lo practique a nivel mundial y que lo siga a nivel mundial entonces si el deporte no es lo suficientemente popular entre las masas es muy difícil que lo puedan aprobar entonces pues tendríamos que estar promoviendo el patinaje sincronizado para que eso suceda en algún punto pero ojalá que sí sería interesante si tu pregunta janet se le va a enviar a todos se le va a enviar a la rosada al co y a la aguada ya la hizo el laboratorio le va a confirmar a todos ellos y los récords que obtuvo camila previo a diciembre también se los quitarán no pues a menos de que encuentren a menos de que encontraran alguna evidencia no sería a partir del 25 de diciembre y según lo que considere la sanción no yo no creo no sé qué piensas tú este ana sobre esa pregunta pues es que es bien difícil predecir cómo se va a sentir una persona amigos nosotros no somos esas personas creo que es muy difícil predecir hasta cómo se va a sentir uno después cuando estás en una situación que nunca habías estado de repente dices ah caray no sabía que o sea no no hay manera de predecir cómo te vas a sentir y creo que mucho menos una persona que pues las queremos mucho las seguimos mucho pero pues no sabemos realmente cuál es su manera cotidiana de reaccionar ni de procesar este tipo de cosas entonces pues sería difícil ojalá que no pero pues habrá que habrá que ver está este comentario dice mi lógica jurídica como abogada camila es menor tiene derecho a un trato especial al existir un retraso en el lavatorio con los resultados y salió limpio en los olímpicos no creo que la suspenda este pero bueno estás hablando entiendo tu lógica jurídica pero pero es diferente en lo que en la cuestión de de dopaje es diferente cuando ya tienes a la rusada que ya ahora sí que le estaban midiendo con lupita justamente porque volvieron a alterar la base de datos y por eso hubo este castigo ahorita la verdad y lo dijo irina rodnina o sea rusia tiene que investigar porque si no investiga se están realmente arriesgando a que ahora sí les prohíban a los atletas rusos estar en cuáles olímpicos como ustedes no adivinan el futuro que bueno vick a veces a veces vick predice el futuro a veces tiene el oráculo el oráculo del oráculo exactamente próximamente canal de aunque bueno todavía tiene que todavía tiene que afinar porque primero dijo que mishina y galeamo luego dijo que los chinos luego dijo que los rusos a mí me dijo que no iba a ganar me están chen fíjense a mí me dijo no va a ganar jesuru jani y se fue jesuru sin medalla ay pobrecita malvado no viste la entrevista de de plushenko que le preguntaron justamente por por alexandra donde dijo que bueno alexandra era demasiado maximalista y que en cuanto alguien la corrige ella se molesta porque dice que este siente que están en contra de ella o sea él comentó ahora sí que sacha no escucha y lo dijo si sacha quiere llegar a convertirse en campeona tiene que escuchar a su entrenador muy buena a mí me sorprende que plushenko esté siendo objetivo y crítico dentro del objetivo mesurado como te dije yo te digo algo yo te digo algo vic yo te digo algo yo casi te firmo y te aseguro que plushenko en este momento ya ha tenido contacto con la mamá de camila valía también lo estuve pensando seguramente yo casi estoy segura pero sabes que edith yo últimamente a plushenko lo he visto o sea tratando de ser un buen entrenador mire con muravieva muraviova como se dice en ruso siento que está llevándola bien miren está aquí álvaro de momentos del patinaje artístico gran página gran página álvaro felicidades gracias álvaro gracias saludos álvaro de este comentario bueno este que está acá cuál 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 no cambió una cambió a otra cambió a otra dijo yo creo que los chinos se van a equivocar y yo le dije cállate bonita me echó la sal bonita me echó la sal así que ya los espíritu no zambo 70 ya le dijimos a camila que no conteste llamadas de plush ese es zambo zambo es el big brother o sea ya se la sabe ya se la sabe no yo casi creo chicos que ya plushenko está en contacto yo casi yo casi que le sirvo mire si no vemos que camila regresa a entrenar el pro tiene que tener su tiempo obviamente pero si para finales de marzo no ha regresado al zambo 70 y híjole yo casi que le sirvo que si camila quiere continuar no creo que continúe con este no yo también pienso lo mismo los papás van a influir mucho si si tuviera 16 años se le juzgaría como adulta pero no va a ser en este caso edith tú crees que plushenko a futuro sea un buen entrenador si se lo propone sí tiene todo para hacerlo y se concentra en eso y no en los escándalos hasta ahora está siendo mesurado es buen punto para él dice no podemos negar que plushenko es objetivo con sus declaraciones como cuando dijo que sabía que Lina ganaría en realidad él iba a Lina él era team a Lina a pesar de que Evgenia lo admiraba ya le tiene lista la cabaña así le dijo ya está arreglada y así como que mandó a que la arreglaran la pintaran todo así que aquí le ponen el letrero de Camila sí sí ve que Camila dijo que va bueno no lo dijo Camila Camila no dijo eso fue una entrevista que le hicieron a un exjugador de hockey él dijo que Camila regresaba le dijo que regresaba a entrenar en cuatro días pero tal cual ella no yo siento que la verdad que se tome tiempo que se tome un buen tiempo a Yusuru como entrenador cada quien cada quien verdad sí Camila se volvió muy popular desafortunadamente siento yo no de la forma que ella le hubiese gustado ¿creen que Ana continúe? Ana dijo que sí va a continuar Ana ya lo dijo yo creo que mientras no tenga ningún tema va a seguir miren en el caso de Camila que muchos dicen creen que va a continuar creen que llegue a otros olímpicos yo creo que Camila primero se tiene que resolver su situación resolviéndose su situación yo creo que se va a tener más en claro si continúa y si desea llegar a otros Juegos Olímpicos porque el talento lo tiene el hecho es que si ella quiere continuar el entrenador de los michinos mira mira lo que te puso Rose Vic que fuerte que dice productor exijo mi cabaña como compensación de oráculo mi corazón que no funciona el oráculo del señor va a tener que mandar arreglar el oráculo está oxidado es que solo solo funcionan damas hemos aprendido colágeno colágeno Ana ¿cuáles fueron tus momentos favoritos de Beijing 2021? momentos favoritos fue tanta la conmoción que ya hasta estás como todo borroso siento que pasaron tres años y fueron tres semanas pero Nathan Chen Nathan Chen definitivamente fue uno de mis momentos favoritos otro momento favorito fue ver a Wakaba en el evento por equipos y en Ladies verla bien contenta feliz ese abrazo que se dieron esa foto que les puse del abrazo entre Wakaba y Kaori súper súper bonito me gustó ver coronarse a a Papadakis y Cicerón y también a Sui Han creo que fue bonito que estas o sea si dejamos como de lado el escándalo un poquito creo que estas fueron las olimpiadas de la redención porque todos los que en Pyeongchang se quedaron como con esas ganitas de llegar al oro lo lograron y eso es increíble para usted señor productor ¿sus momentos favoritos? los momentos favoritos fueron con Camila pero viéndolo en la competencia por equipo porque me gustó verla independientemente de lo que pasó y la final de pareja fue una de mis partes favoritas y bueno ya lo aprovechando de momentos favoritos el momento favorito de haber podido compartir con ustedes ¡ay! ¡ay! haber podido compartir con ustedes con los chiquillos también lo de la membresía en particular que nos acompañaron todas estas transmisiones donde nos reímos echamos la broma chismeamos nos levantamos temprano me quedé dormido los juegos de la revancha sí olímpica sí fue fue bien fuerte ¿cuándo se había visto algo así? ¿y cuál fue tu momento gracioso cuando te quedaste dormido? ¿cuándo me quedé dormido? ah y cuando Anita estaba tratando de entender biología tratando de entender biología cuando no había dormido bien no había dormido bien venía a entrenar en la pista o sea yo estaba cansada y luego me bombardean con conocimiento biológico no se vale chicos no se vale y los momentos lamentables preguntan acá ¡ay! ya saben cuál pero le van a venir mejores cosas para este niño estoy segura sí yo también creo que vienen mejores cosas es cierto que estos juegos terminan con cierto sabor amargo lamentablemente por este escándalo por esta situación pero yo creo que vienen buenas cosas para Camila este mi momento favorito ya lo saben que ganó mi team Chetos este fue mi momento favorito yo fui feliz yo me fui a mi quimioterapia feliz porque había ganado mi querido Nathan Cher entonces es mi momento favorito mi momento favorito hay otro de mis momentos favoritos fue el momento donde se ve que Wakaba abraza a Kaori donde se ve donde se ve reflejado el compañerismo el respeto y y y como se dice el el sentido de amistad que tienen ellos que es admirable en esas patinadoras y que muchas personas tienen como ejemplo a seguir en muchos competidores sí eso sí se nota mucho la la educación también parte mucho de la cultura japonesa pero esa educación de 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 respeto realmente entre entre ellos algo que realmente admiro muchísimo de la cultura japonesa y me encantó ver a Kaori feliz y a Wakaba feliz también por Kaori yo creo que ese fue el momento más bonito de la final de Damas nos quedamos con un momento amargo por lo de Camila ahora sí que por la por lo sucedido con Alexandra Truso va que pues ahora sí que Ana no ni siquiera disfrutó su oro en ese momento porque pues Camila lloraba por un lado Alexandra estaba molesta porque Ana le había ganado y bueno la parte bonita creo que fue Kaori Sakamoto me permiten mandar me permiten mandar un saludo a un amigo que nos está viendo ahora Leonardo desde Canadá así que un saludo para para el compadre Leonardo un saludo hasta Canadá un saludo hasta Canadá y obviamente como bien lo dijo nuestro querido productor el que ustedes hayan estado con nosotros acompañándonos a los chicos de la membresía todos los que nos acompañan en los en vivos Anita que quiso estar presente en esta colaboración que apoyó mucho a una servidora ahora sí que cuando parecía araña fumigada por la quimioterapia me ayudó muchísimo este y gracias gracias por haber hecho súper especial estos juegos chiquillos la verdad los queremos muchísimo nos divertimos muchísimo con ustedes y la intención es hacer crecer esta comunidad compartir diferentes puntos de vista y realmente traer la emoción del patinaje artístico a todos ustedes muchas gracias por como dice como idea para ver cómo nos vamos a llamar para Vila oigan chicos pues muchas gracias por invitarme muchas gracias por compartir todo esto conmigo la verdad es que me la pasé increíble han sido unos Juegos Olímpicos que no no me he sentido sola en ningún momento y que hemos sido tanto este compañeros para estar viendo los Juegos Olímpicos en las buenas como grupo de apoyo cuando se soltaron todas estas crisis y la verdad es que fue muy duro de ver todo esto pero al menos estábamos juntos y armamos una comunidad muy bonita y la verdad bueno hable usted por favor señor productor no adelante primero la jefa ay gracias hermoso no decirles que igual toda esta cobertura que hicimos sobre el tema de Camila Valieva fue obviamente para tenerlos informados para también poder entender un poco más a fondo de qué se le estaba acusando qué tiene que ver esta sustancia con el rendimiento de un atleta todo lo hicimos realmente para que nos quedara más en claro la situación jamás obviamente queriendo atacar a Camila como siempre lo hemos dicho aquí se le defiende y aquí sabemos que es la víctima y reconocemos el gran talento que posee Camila Valieva le deseamos lo mejor de lo mejor para lo que ella desee ya sea si continuar o no pero yo sé que vienen grandes cosas para Camila Valieva y pues nada chicos agradecerles al señor productor porque él es el artífice de esta cobertura mil gracias señor productor por todo lo que ha hecho por esta comunidad te merece una medalla de oro de nada gracias a ustedes gracias Anita gracias a ti gracias por la paciencia gracias por la madrugada o sea que hemos madrugado por la risa y por gracias a los chiquillos también y se vienen aquí más cosas adelante y cuenten conmigo para lo que sea tienen un amigo y un psicólogo para cualquier cosa así que fue un gusto lo más lindo de todo que encuentro es que encontré personas bonitas y amistades aunque sea a lo lejos que próximamente les voy a caer por México y vamos a subir las fotos a las redes en una de esas podríamos ser un ¿cómo se dice la palabra? un meet and greet un meet and greet sí nos juntamos todos y ahí para vender aguas frescas nos vamos a la pista sí nos vamos a la pista con Ani chicas ya va a empezar la gala como saben los chiquillos vamos a estar convirtiendo la gala así que ahora voy a compartir el link por la página del mundo el patinaje para que se vayan a conectar por allá y nos vemos ya va a empezar así que ahí comentamos ahí nos vemos nos vemos bye ¡Bye!